No puedo mentir, se me escapa que te quiero Imagínate que tengo el poder de volverme más sincero Imagínate que puedo seguir en mi puesto de trabajo Imagínate que puedo despedir a todos tus alazones Imagínate que nos sobramos, tú y yo lo regalamos Imagínate besos al color, en un papel colorado Imagínate que el mundo da la vez, yo a tus brazos Empieza el baile, que tengo tu caribe en Buenos Aires Tengo los anillos y el enlace, que tengo reserva La emoción, que empiece el baile, que vitulencería y ese encaje Que tengo conocerte por delante, que tengo repertorio en tu lugar Echame de menos, echame de menos Echame de menos Echame de menos Echame de menos, echame de menos, solo si te vas Echame de menos, echame de menos Echame de menos, solo si te vas, yo a tus brazos Echame de menos, yo a tus brazos Echame de menos, echame de menos Echame de menos, echame de menos Echame de menos, echame de menos Tengo el trayecto Marcaron y directo A tu boca de metro Tengo elegidas Todas las zonas Que quiero tocar Échame de menús Échame de menús Pero en soledad Cómo voy a hacer Para organizar Todas mis noches De bohemia y de ilusión Como una bajita plateada Cántame, me dijiste, cántame Pero en soledad Échame de menús Échame de menús Échame de menús Un bonito pasarlo Échame de menús 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 ¡Solo si te vas! ¡Solo si te vas!